Este tubo que estás viendo en pantalla es un bastón retráctil automático y mide solo dos veces más que un gas pimienta promedio. Lo más curioso de este bastón es que cuenta con un seguro en la parte superior para que no se abra en tu bolsillo. Y el que le añadieran al diseño un rope cristales en la parte inferior lo hace más completo, sin duda alguna uno de los bastones más completos que he visto. Síguenos para...